Este año se llama En las faltas de Mucho Cuento Danza, teatro, circo, música en vivo Y los niños más avanzados que te la van a mostrar También va a tocar el profesor de violín Seguramente algún niño de violín también va a tocar en el festival La idea es que en el festival Aparte de la gente que viene de Yemubo Hay un australiano que viene que va a ser Puebla Floja También estén nuestra gente Los niños de Neltume Les doy la bienvenida A esta primera jornada El festival de artes escénicas De Neltume En la espalda del monstruo Voy a vomitar de rabia Porque estoy perdida Ricky, retotito Gracias Muy bueno que tu iniciativa La traigan aquí en Neltume Porque hay mucha gente Que no ve teatro Que no ve danza Y no conoce más cosas Así que los felicito Y muchas gracias por traerme Hoy en la segunda jornada El festival de artes escénicas Tito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!